Muy buenas a todos, nos lo han vuelto a hacer, vale, esta vez como no lo han hecho, pues nada, nos han puesto a la venta objetos que nos tenían que dar en el juego y que están bugueados, vale, y hace mucho tiempo que nos los da y han dicho que hacemos, los arreglamos o los vendemos, vamos a vendérselos, así le sacamos unos drake y bueno, venimos aquí, ver selección y nos encontramos aquí con dos cosas la primera es la escoba de bruja, que debería darla en el evento de brujas y no la da y el segundo que debería dar en el evento de brujas y no la da es el disfraz de pactista vale, entonces que pasa, como lo tienen bugueado, en vez de arreglar lo que hacen, pues nada, se lo vendemos y le sacamos aquí 3200 y pico de drake pues eso que nos llevamos, los pierden, no se compran ninguna runa y ya está pues bueno, que sepáis que nos van a vender cosas que tendríamos que conseguir de droga, como es la escoba de la bruja y el disfraz de pactista esto no debería estar aquí, debería estar en el evento, se debería poder conseguir y nos lo quieren sacar a base de monedas del juego, vale, que los drake es otra moneda del juego y nos lo quieren cobrar así, en vez de dándolo a los que farmeamos nada, nos lo venden, en fin, otra más que nos hace Big Point venga, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo